Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Yo recuerdo cuando comenzábamos a tener noticias de algo llamado SIDA o VIH. Había mucha desinformación, mucho prejuicio. Yo recuerdo que a mediados de los 80 hablaban como una especie de uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, se terminaba todo. Otros decían que era un castigo para el comportamiento de ciertos grupos dentro de la sociedad en el mundo. Uno supone que con el correr del tiempo, el avance de la ciencia, los descubrimientos, el hecho de conocer más una enfermedad, tendría que significar en la desaparición de los estigmas, de los prejuicios, de las discriminaciones. Pero, ¿es realmente así en nuestro país y en otros puntos del mundo? Es lo que quisiéramos saber en Paraguay, concretamente, el tema del VIH. ¿Cómo está visibilizado? ¿Cómo está conceptualizado? ¿Cómo está la inclusión a aquellos que son portadores del VIH y que pueden insertarse en la sociedad tranquilamente sin representar ningún peligro? Hoy sabemos que es así. Pero, sin embargo, ¿cómo nos comportamos con la gente que es portadora de VIH, por ejemplo? ¿Y cómo responde el Estado a aquellos que necesitan llevar un tratamiento estricto para convivir, valga el término, con la enfermedad? Así que quiero conversar por algunos minutos con Juan Sebastián Cabral, que es de la Fundación Vencer. Buenas noches, Juan. Bienvenido al programa. Gracias por tu tiempo, antes que nada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por el espacio. Y, bueno, estamos acá como para responder a las consultas y brindar un poco más de información sobre lo que mencionabas. A ver, comencemos por esto. La Fundación Vencer, ¿qué es y desde cuándo está activando? Muy bien. La Fundación Vencer es una organización de base de personas que viven con VIH. Ya llevamos trabajando más de 25 años. De hecho, esta organización se funda a principios de los años 90, cuando se daban los primeros casos de VIH en Paraguay y en donde no había absolutamente ninguna respuesta desde el Estado para esa emergente pandemia, ¿no es cierto?, en aquella época. Y, bueno, un grupo de personas que se vieron afectadas en aquel momento se reunieron y tenían una dificultad en común. El acceso a tratamiento era en aquel entonces. Es así que se empezaron a reunir de manera incipiente, a interactuar con el Ministerio de Salud Pública en aquel entonces. Y, bueno, desde ya hace más de 25 años que venimos trabajando incansablemente en la defensa y en la promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH. Interesante. Decía yo al principio y recuerdo que en aquel entonces, por los prejuicios, por la estigmatización, se consideraba como una especie incluso, no sé si eso cambió, espero que sí, no, que era una especie de castigo para ciertos grupos humanos. Hoy sabemos que no es absolutamente así. Pero los estigmas fueron desapareciendo a medida que se fue conociendo lo que es el VIH o no es tanto así, sobre todo en sociedades como la nuestra, Juan. Bueno, lastimosamente hay que reconocer, bueno, si hablamos de VIH en Paraguay, hablamos de más de 25 mil personas que tienen un diagnóstico de VIH a la fecha. Estamos hablando de un subregistro bastante importante, que quiere decir personas que viven con VIH y no conocen su estado serológico. Pero, ¿por qué motivo una persona no se haría un análisis de, como cualquier otro análisis de rutina, como los que nos hacemos regularmente, por lo menos dos veces al año, para detectar determinadas enfermedades? ¿Por qué no incluir dentro de esa batería el análisis de VIH por el temor, por el estigma, la discriminación, etcétera? Lastimosamente, la ciencia médica avanzó, pero impresionantemente, desde los años 90, desde los primeros casos de VIH a la actualidad. Hoy en día yo te puedo mencionar, una persona con VIH puede vivir y puede tener una calidad de vida igual a otra persona que no vive con el virus. Es decir, la batería de tratamiento, el aspecto biomédico de la infección del VIH se cronificó, es lo equivalente a tener una diabetes, por darte un ejemplo. Pero, ¿qué hace que con todos estos beneficios, entre comillas, estos avances de la ciencia médica, ¿qué hace que una persona no quiera acceder a un tratamiento? ¿Qué hace que una persona no quiera hacerse el test? ¿Verdad? Y ahí paso a decir lo siguiente, que lastimosamente el estigma y la discriminación asociados al estado serológico por VIH es altísimo. De hecho, la Fundación Vencer hizo una investigación, ya es el tercero de esta índole, una investigación en personas con VIH como para medir un poco el estigma y la discriminación asociados al estado serológico. Y lastimosamente, por darte una cifra, 93% de las personas con VIH se vieron vulnerados en sus derechos humanos y no lo denunciaron. Y vuelvo a la premisa de, ¿por qué no nos hacemos el test? O en este caso, ¿por qué no hacemos o formulamos denuncia cuando sentimos que nuestros derechos se vieron afectados o avasallados en cualquiera de los ámbitos? En el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud pública, que es lo más preocupante, ¿verdad? Porque de hecho, todas las personas con VIH, como bien decía, van a llevar un tratamiento de por vida. Pero, ¿qué ocurre cuando esa persona asiste al puesto de salud, a la unidad de salud familiar, al hospital regional de su localidad, a pedir ayuda o a consultar por alguna dolencia y revela su estado serológico? Le cuenta al profesional médico que vive con VIH. Tenemos datos de que hay un alto porcentaje de personal de salud que tiene actitudes estigmatizantes y discriminatorias hacia las personas con VIH. Entonces, ese es como un panorama, una fotografía de cuál es la situación actual en esa materia. ¿Cuándo decís? Sí, te escucho. Podemos mencionar el aspecto biomédico avanzado, disponibilidad de tratamiento, detección. En media hora ya puedes hacerte el test y recibir un resultado preliminar, etc. Pero, ¿por qué no avanzamos a la par de la parte biomédica, también en lo social? Eso es una materia en la cual, en realidad, todos los actores deberíamos plantearnos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo como para derribar esos mitos, esos prejuicios, y por consiguiente, esa disminución de los casos de discriminación hacia las personas con VIH. Realmente es preocupante ese alto porcentaje de gente que en algún sentido se vio vulnerado en sus derechos. ¿Cómo se materializa comúnmente esa vulneración? ¿En el ámbito familiar, en los amigos, en el ámbito laboral, en la aceptación en ciertos grupos sociales? ¿Cómo se ve ese 95% vulnerado, Juan? Bueno, ese porcentaje está dividido de la siguiente manera, te cuento. El 92% de los entrevistados, que fueron más de mil personas con VIH de cinco ciudades del Paraguay, que fue Asunción Central, Alto Paraná, Caguasú e Itapúa, afirmó de que se sintió vulnerado en sus derechos. ¿De qué manera? En el ámbito familiar, es excluido, es marginado. Por darte un ejemplo, a partir de que esa persona contó a algún familiar, ¿verdad?, de que vive con VIH, esa persona almuerza de manera separada, o comparte los ámbitos comunes de la familia, o le son negados determinados eventos familiares, etc. De a poco, esas personas fueron relegadas de las actividades familiares. Entiendo. En el ámbito laboral, también se da un fenómeno que esa o esa persona con VIH, al revelar su estado celológico, o al detectarse que esa persona vive con VIH, es despedida. Bajo cualquier figura que te puedas imaginar, mal desempeño, ausencia, lo que sea, pero en realidad no es el fin por el cual esa persona es desvinculada del ámbito laboral, sino que indagando un poco más, nosotros constatamos de que esa persona fue despedida de su trabajo por vivir con VIH. En el ámbito educativo, también se da otro fenómeno. Por darte un ejemplo, en Caguazú, hace pocos meses tuvimos casos de unas niñas cuyos padres viven con VIH y estas niñas le fueron negadas la asistencia a las clases, al aula. Y bueno, esos son casos, por mencionarte, en estos ámbitos de cómo se materializa la discriminación hacia personas con VIH. Pero te vas a preguntar, ¿el VIH se transmite por determinadas vías? La vida sexual sin protección, la transmisión materno-infantil, el intercambio de jeringas, ¿qué es lo que nos lleva a discriminar a las personas con VIH? ¿Por qué motivo yo le estaría negando a un familiar mío que se sienta al lado mío y compartamos, qué sé yo, un mate, un tereré? ¿O por qué motivo yo le estoy despidiendo a mi funcionario cuando su estatus de VIH, su estado serológico o su estado de salud, y si está contenido en tratamiento, etc., no representa ningún riesgo para nadie? ¿Qué hace que estas actitudes excluyan a las personas con VIH? Y bueno, principalmente el desconocimiento. Nosotros tenemos en la mentalidad muy arraigada todavía el fenómeno de los años 80, como bien decías, un número sin fin de personas que morían, no se conocía las vías de transmisión. Algunas personas ya creían que por el hecho de intercambiar un vaso, o qué sé yo, tereré, la picadura de mosquitos, ¿entendés? O sea, todo se reduce otra vez a la falta de información. Del VIH nadie habla, ni en ningún ámbito, en el ámbito familiar, y si lo hacen, lo hacen de manera sin... son contados los casos, ¿verdad? Claro. Del VIH, por ejemplo, implica hablar de sexualidad, de educación integral, de la sexualidad, del uso del condón, del preservativo, de las relaciones sexuales, y es algo de la cual nadie habla, ni en el ámbito familiar, educativo, ni mencionar siquiera, y bueno, en otros ámbitos también se va a hacer. Correcto. Juan, me quedan 30 segundos, pasó muy rápido el tiempo. Así, en ese breve lapso, ¿me dirías qué actividad está teniendo Fundación Vencer en este tramo final del año? ¿Cuáles son los proyectos de concienciación para llegar a la gente con esa información que tanta falta hace? En 30 segundos, por favor. Estamos trabajando en campañas comunicacionales dirigidas a la ciudadanía en general para fomentar el test. Entonces, nos interesa muchísimo de que las personas se hagan sus controles de VIH por lo menos tres veces al año. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido se detecten los casos de VIH e ingresen al sistema de salud con tratamiento antirretroviral, la calidad de vida de esa persona va a mejorar pero sustancialmente. Cualquier duda, consulta que tengan, pueden comunicarse a través de las redes sociales arroba Fundación Vencer y allí nosotros podamos ver la mayor información sobre actividades puntuales que vamos a tener o algún acompañamiento que podemos realizar a las personas cuyos diagnósticos son recientes y no están recibiendo orientación o información. Correcto. Juan, por el tiempo, muchísimas gracias. Hay mucho por preguntarte todavía y por conocer porque información hace falta evidentemente. Así que te llamaremos de vuelta a uno de estos días para seguir hablando. ¿Está bien? Por favor, a las órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Sebastián Cabral entonces de la Fundación Vencer y cuando él nos hablaba yo me regresaba a la década de los 80, poco ha cambiado lamentablemente en cuanto a la actitud y al pensamiento que tienen muchos con respecto a lo que es el VIH. Pausa y ya regresamos. Bueno, esta segunda parte del programa ya confesamos que es un programa pregrabado porque quisimos estar en el momento en que diferentes organizaciones de gente que representa a personas con capacidades particulares se manifiesten porque llevan años también de lucha buscando el espacio que les corresponde dentro de nuestra sociedad, una sociedad muchas veces cerrada para admitir la participación que se puede dar plenamente de personas que tienen capacidades particulares. Así que ojalá me escuche bien porque está ahí en medio de la manifestación. Silvia Miranda, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Buenos días, ¿qué tal? Sí, te escucho. Ustedes sí que digan, no es si me escucha también. Estamos acá, estamos en la Plaza de Armas de la Ciudad de Asunción. Allá, atrás mío, está la gerente de la movilización en este día que es histórico para nosotros. Son varias organizaciones, Silvia, las que están ahí nucleadas para pedir algo que corresponde, simplemente la incursión plena en una sociedad que muchas veces suele ser reticente a admitir que pueden participar de la vida social como cualquier otra persona. Exactamente. Más que organizaciones, hoy lo que quisimos es estar acá las personas con discapacidad de diferentes tipos. Hay gente con discapacidad física, gente con ceguera, gente con baja visión como yo, gente de talla baja, gente de autismo, gente con discapacidades intelectuales en general. Entonces, estamos todos unidos para pedir, plasmamos en un manifiesto lo que estamos pidiendo. Lo primero es la visibilización del sector, como vos bien dijiste, el hecho de que nosotros podemos participar de la sociedad como cualquier persona, que estamos deseosos de aportar, cumplir nuestras obligaciones. Pero así también queremos el goce de nuestros derechos, que se cumplan las leyes que ya existen. Paraguay tiene hermosas leyes sobre discapacidad, lastimosamente solamente están en el papel. También queremos que Senadis esté más descentralizado para la gente del interior, que no tengan que viajar a Asunción cada vez que tienen una necesidad. Y es eso lo que pedimos, que se nos tenga en cuenta, que se tenga en cuenta nuestra voz, ya que somos quienes vivimos el día a día. Y lo único que pedimos es que se nos dé igualdad de oportunidades. Qué suerte que tocaste el tema de las normas, Silvia, porque era una de las preguntas que te quería hacer. Bien decías vos y ya me respondiste anticipadamente. Paraguay tiene un conjunto de normas, pero muy modernas, muy interesantes. Ahora, ¿cómo hacer que esa norma baje a la práctica, que sea aplicada, que sea cumplida? ¿Por qué no nos está haciendo? Las autoridades no tienen el suficiente control. Desconocemos esas normas. Somos discriminativos por naturaleza. ¿Dónde estaría el problema, Silvia? Y yo creo que, paso por un todo, ahí yo te voy a llevar al tema de lo que es la discapacidad, que creo que de ahí se puede partir. Justamente el tema de la discapacidad se da por el tema de las brechas sociales, las barreras que genera la propia sociedad, que hace que cualquier persona que tenga alguna dificultad no pueda desenvolverse plenamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de accesibilidad. Si vos te das cuenta, uno se va a un lugar a comer y no siempre es un lugar accesible. Y eso parte desde el inicio, desde la base, que son las leyes. Justamente, por ejemplo, la inserción laboral. Muchas personas con discapacidad son discriminadas en el ámbito laboral. Ahí yo me voy a tomar la licencia de hablar por mi sector, que es el albinismo. Si bien uno teniendo el certificado, teniendo el potencial laboral de Senadis, tendría que tener oportunidades. Eso no se da en la vida real. Tanto en el sector público como en el privado, todavía falta mucho por hacer en ese aspecto. Y así se dan con todas las leyes. Están ahí, pero cuesta mucho trasladarlas a la realidad de las personas. Qué interesante. Entonces, el objetivo, hay un doble objetivo acá. No solamente el Estado y sus autoridades son, digamos, los destinatarios de estas reivindicaciones, sino también nosotros mismos, nuestra propia sociedad, los propios componentes de nuestra sociedad, que todavía no tenemos esa apertura necesaria. Exactamente. Creo que viene la importancia de este tema de la visibilización. Que todos los que están viendo ahora el programa, ustedes mismos, somos quienes podemos, al cambiar nuestra actitud con las personas, lograr romper esas barreras que muchas veces dificultan nuestra vida diaria. Desde cuando ves a una persona subirse al colectivo, que de repente es ciega, necesita ayuda, brindar y se ayuda, brindar también ese apoyo, esa solidaridad para que se cumplan nuestros derechos. Por ejemplo, eso ocurre también, si ustedes mismos cuando ven a alguien en silla de ruedas esperando colectivo y ustedes exigen al chofer que les suba, entonces ahí van a ayudarnos a cumplir estas leyes que existen. Y esa es la forma en que toda la sociedad puede tener una mirada diferente hacia lo que es la discapacidad. Fijémonos, Silvia, que en los últimos años Asunción trató de ser una ciudad inclusiva con las rampas, con los colectivos que tienen, la puerta es necesaria como para que una persona que no camina pueda subir como cualquier otro pasajero, como se merece, como tiene que ser. Pero falta esa parte humana, ¿no? Las leyes están, la infraestructura de alguna manera está, no vamos a decir que toda la ciudad se convirtió en inclusiva absolutamente, pero algo se hizo. Falta nuestra parte, Silvia. Sí, creo que, como te dije anteriormente, es todo. Falta también, si vamos a hablar de infraestructura, sí falta todavía mucho. Por ejemplo, que las veredas sean lugares libres, que no estén llenos de comerciantes o autos que se suben a estacionar, que hace que gente que tenemos baja visión, o la gente con ceguera tenga que bajar a caminar por las calles, por ejemplo, que es un peligro. Entonces, si vamos a hablar, es algo muy amplio. Pero, como vos decís, si generamos primero ese segundo mismo, creo que las cosas pueden ir cambiando. El otro día, el compañero Carlos Váez, acá en el canal, me preguntaba qué era lo que más me dolía del país. Y yo le decía nuestra carencia de conceptos o nuestros conceptos falsos. Y leí hace poco un Twitter, no recuerdo de quién, de alguien que va a un restaurante, le muestran el menú y se fija en qué lenguaje era particular. ¿Y esto qué es? Le pregunta a la mesera. Bueno, acá somos un restaurante inclusivo, por eso esos términos. Ah, qué bueno. Me trae el lenguaje braille, por favor, le dice. ¿Lenguaje braille? Sí, porque va a venir un amigo mío que es no vidente, va a venir y me gustaría que él pueda elegir su menú a través de un menú braille. No, disculpe, no tenemos. Bueno, perdona. ¿Dónde está la inclusión entonces? Bueno, ¿cuál es el concepto que tenemos de ser inclusivos cuando realmente las cosas importantes no lo somos? Exactamente. A veces nos olvidamos que la inclusión es facilitar a aquellos que tienen algún tipo de limitación a que puedan hacer las cosas de manera natural. Y en este ejemplo, nada más a mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a un local de comida y tienen los famosos carteles atrás por la pared, entonces yo no veo, ¿verdad? Entonces, es decir, explicar a la persona y no siempre se recibe amablemente, digamos, esa receptividad de ayudar. Entonces, es eso, es desde el concepto mismo de saber que incluir es justamente poner las facilidades a aquellos que tienen ciertas limitaciones. Nosotros no estamos acá pidiendo nada de regalo, no es que somos gente que no queremos trabajar, al contrario, lo que nosotros queremos es poder desarrollarnos naturalmente como cualquier persona a desenvolvernos en la sociedad, aportar también, pero teniendo estas adecuaciones que necesitamos. Silvia, ¿ese porcentaje obligado en el sector público de incluir a personas con capacidades particulares se cumple? Bueno, mira, hay muchos compañeros y compañeras incluidos en el sector público, tenemos que decir. Hay llamados en el sector público, pero es bastante difícil acceder también al tipo de concurso al que llaman, mucha gente que está en el interior a veces no maneja lo que es internet o no tiene esa facilidad de cumplir con las exigencias que hace ese llamado y es como que queda fuera otra vez. Entonces, lo que pasa es que no se facilita. Entonces, lo que haría falta sería bajar un poquito más a trabajar directamente con nuestro sector para que nosotros les ayudemos y facilitemos y realmente todos puedan tener acceso al trabajo. Claro que sí. Bueno, a ver, finalmente, la actividad de hoy, ¿hasta qué momento iría? ¿Va a haber gente que va a conversar el pedido específico? Háblame un poquito de eso en un minuto, Silvia, finalmente, agradeciendo tu tiempo. Sí, agradeciéndoles a ustedes el espacio primeramente, también la confianza de conversar conmigo. Reciente estuviera leyendo el manifiesto, eso unos compañeros van a acercar al Congreso para que quede donde están los reclamos específicos que estamos haciendo. Tuvimos actividades súper lindas con el foro de Ciego, con gente que estuvo mostrando su talento, porque eso es lo que queremos, mostrar que somos paraguayos, que somos gente con talento, que somos personas que tenemos mucho para dar. Así que eso es lo que ahora se está desarrollando, vamos a estar hasta las 11, 11 y media. Y lo principal fue justamente el tema de entregar el manifiesto al Congreso para que quede lo que queremos hoy en este acto histórico, como les dije en principio, es justamente decir nada para nosotros sin nosotros. Queremos ser parte de los procesos, proyectos y de bajar a tierra las leyes que están ahí para garantizar nuestros derechos. Silvia, felicitaciones, fue realmente un placer charlar contigo y lo vamos a seguir haciendo porque te vamos a seguir llamando. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos, muy amable realmente, interesante, muy interesante. Amigo televidente, se ha puesto a pensar usted, somos realmente una sociedad inclusiva. Los conceptos que tenemos de lo que es ser inclusivo, pasa por escribir de tal o cual manera, pasa por cambiar las reglas de juego del idioma o pasa por entender que gente con capacidades particulares, con condiciones particulares, tienen absolutamente, por un lado, la capacidad y el derecho también de participar de la vida social como lo haría cualquiera de nosotros. Sobre todo hoy, en la era de la información, en la era del avance de la ciencia, en la era que tenemos conocimiento acerca de ciertos padecimientos, ¿cómo es que todavía cerramos las puertas a gente que tiene la total y absoluta, insisto, capacidad para participar de la vida social como lo hacemos cualquiera de nosotros? Hasta la próxima, en la esencia.